Oh saludable hostia, que abres la puerta del cielo, en los ataques del enemigo danos fuerza, concédenos tu auxilio, al Señor uno y trino, se atribuye eterna gloria, y él, vida sin término, nos otorgue en la patria, amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, canta, lengua, el misterio, del cuerpo glorioso, y de la sangre preciosa, que el Rey de las naciones, fruto de un vientre generoso, derramó como rescate del mundo, nos fue dada, nos nació, de una Virgen sin mansilla, y después de pasar su vida en el mundo, una vez esparcida la semilla de su palabra, terminó el tiempo de su destierro dando una admirable disposición, en la noche de la última cena, recostado a la mesa con los hermanos, después de observar, plenamente la ley, sobre la comida legal, será con sus propias manos como alimento para los doce, el verbo hecho carne, convierte con su palabra, el pan verdadero con su carne, y el vino puro se convierte en la sangre de Cristo, y aunque fallen los sentidos, baste sólo la fe, para confirmar al corazón, recto en esa verdad, veneremos, pues, inclinados, tan gran sacramento, y la antigua figura, seda el puesto al nuevo rito, la fe supla, la incapacidad de los sentidos, al Padre y al Hijo, sean dadas alabanza y júbilo, salud, honor, poder, y bendición, una gloria igual sea dada, al que de uno y de otro procede. Amén.